Tragonautas, hoy nos vamos a consentir. Prepararemos un tibón con mantequilla al vino tinto, que no tiene abuela. Y una botanita rápida para papachar a los invitados. Esto es donde parrillar. Para este episodio necesitaremos un tibón. Este es rico y grueso, de una pulgada. Lo conseguimos en los hijos del carnicero. Así que hay que darle fuego. Lo primero que haremos será picar nuestras chalotas, o echalots. No se asusten, estas las encuentras en tu supermercado favorito. Son como pequeñas cebollas moradas, con cierto sabor a ajo. Están deliciosas. Estas las picaremos finamente, para luego ponerlas al fuego en una sartén de hierro fundido, con una onza de vino tinto. Y dejaremos el fuego hasta que el vino se evapore. Cuando eso suceda, retiraremos del fuego y vaciamos en otro recipiente para que se enfríe. Por otro lado, picaremos hojas de perejil fresco. Y lo agregamos a dos barras de mantequilla, a temperatura ambiente. Salpimentamos al gusto. Y revolvemos todo. Cuando todo esté incorporado, le pondremos las chalotas, que deben estar a temperatura ambiente, para que la mantequilla no se derrita. Y revolvemos. Esa mezcla la pondremos en papel encerado, y la envolvemos como si fuera un caramelo. Esa envoltura debe mantenerse en el refrigerador por lo menos 15 minutos. Mientras esperamos ese tiempo, haremos esta botanita. Para eso necesitamos la carne seca de Real Zapá. Y estos cueritos que también los elaboran los hijos del carnicero. Estos cueritos encurtidos vienen sin sazonar, para que tú les des el punto que desees. Los cueritos van en un recipiente, con el jugo de un limón, jugo Maggi, salsa inglesa, y chile de árbol en polvo al gusto. Ah, y también sal y pimienta. Revolvemos. En un platón, ponemos una cama de carne seca Real Zapá. Luego cueritos y salsa valentina. Y nosotros la acompañamos con una cheve. La hora ha llegado. Sacamos nuestro tibón de los hijos del carnicero. Aquí la grasita, es donde está el sabor. Lo prepararemos para la parrilla. Un chorrito de aceite de oliva, y sal y pimienta por lado. Vamos a darle fuego. Ponemos los cortes a fuego directo, y tapamos el asador. Cuando hayan pasado 4 minutos, destapamos, y les daremos otra vuelta. De nuevo tapamos, y dejamos otros 4 minutos. Cuando eso haya pasado, lo sacamos del asador. Previamente para acompañar nuestro corte, hicimos unas papitas cambray salteadas a la mantequilla. Ponemos a hervir las papas con un diete de ajo y laurel. Esperamos a que estén cocidas. Picaremos cebolla en medias lunas, y las ponemos en un sartén de hierro fundido, junto con nuestras papas cortadas en cuartos, y perejil fresco picado, sal y pimienta. Le damos fuego, con un poco de aceite de oliva, una cucharada de mantequilla, tres chiles de árbol, y una ramita de romero. Salteamos para que se incorporen los sabores de los ingredientes, hasta que la cebolla se vea transparente. Esta es la hora de la verdad. Partimos una rebanada de la mantequilla de vino tinto que hicimos, servimos la carne y las papas. Y sobre la carne, la mantequilla, misma que se derretirá con el mismo calor del T-bone. Es un acompañamiento perfecto para carnes rojas, ya que realza su sabor, gracias a la combinación con mantequilla, que es una experiencia de sensaciones en tu boca. Y si esta receta te gustó, por favor apoya este video. Esto fue On de Parrillar, nos vemos hasta la próxima.